Profiladores en Merino ¿Qué tal? Con fondo de quena acá en el mercado central Estamos en marzo y mira el sol que hay Hay de todo, venden de todo Esta fruta se llama Mamey, mira En la calle Y la gente comprando De todo encuentras Acá hay helados Están vistas A ver, voy a cambiar el euro Señor, ¿cuándo está el euro?